Hoy en Pequeños Especialistas hablaremos acerca del corazón de nuestras mascotas. Existen varias enfermedades ocasionadas en parte por una degeneración y envejecimiento del corazón de nuestra mascota, que consiste en una alteración del mecanismo de contracción y relajación del corazón. De esta forma el corazón no puede bombear sangre a los tejidos. Si nuestra mascota sufre esta enfermedad, es importante tener presente las siguientes recomendaciones. La actividad física debe ser muy moderada. Debemos brindarle un tratamiento médico adecuado y una dieta especial recetada por un médico veterinario.